Amigos, bienvenidos a su canal, tu maestro electricista. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante de controles eléctricos. Vamos a hablar primero de los tipos de interruptores que se usan más comúnmente en nuestra industria. Vamos también a explicar el principio de funcionamiento de un contactor o de un arrancador, sus aplicaciones prácticas. Vamos también a tocar el tema del arranque de un motor trifásico. Vamos a explicar los diagramas de alambrado y conexiones. La explicación también del flujo de la corriente y nuestro cableado. Espero que disfruten este video. Ok amigos, entonces miren, aquí les muestro el switch más simple que existe, el interruptor más simple. Este interruptor lo encontramos muy comúnmente en nuestras casas o en sistemas de control eléctrico. Todo lo que hace es dejar pasar la corriente desde un lado de nuestro interruptor hacia nuestra carga. Ok. Es el interruptor más simple que nosotros podemos encontrar. Single pole, single throw. Ok. Entonces, a continuación, les muestro también otro tipo de interruptor. Es el double pole, single throw. Es un interruptor doble, vamos a decir. Ok. Tenemos dos líneas que estamos alimentando. Y nuestra corriente pasa desde nuestra entrada en el interruptor hasta nuestra carga. Podemos alimentar luces y también podemos alimentar otro tipo de cargas como motores, aires acondicionados. En este otro switch o interruptor, también es muy común. Lo encontramos básicamente para cargas trifásicas. Como ustedes, si se dieron cuenta hace poco, hice un video de cómo instalar maquinaria. En esa maquinaria mostré cómo conectar un compresor, ok. Y también a una CNC, una máquina de control numérico. Entonces, a este tipo de controles o de switches es muy común. A continuación, a continuación, les muestro otro tipo de interruptor. Este es un single pole double throw. Comúnmente lo conocemos como three way, ok. Entonces, nos alimenta dos cargas. Vamos a decir, no al mismo tiempo, ok. Controlamos dos cargas con una misma alimentación. Hace tiempo, yo hice un trabajo en un lugar donde venden automóviles. Es un dealer de carros. Entonces, las personas que están recibiendo los automóviles en el taller. Recuerdo que instalé un three way simplemente para que, vamos a decir, cuando lo recibieran, que pudiera cruzar el carro hacia el taller. Les daban la luz verde y también para, mientras estaban ahí atendiendo al cliente, encendían el foco rojo para que no pudieran pasar. Es un ejemplo general, ¿verdad? Pero tiene muchos, tiene muchos usos. Lo usamos también en las luces de nuestras casas, ok. Estos interruptores son muy comunes, ok. Entonces, ese es el ejemplo. Aquí les muestro un interruptor de double pole, double trot. Podemos alimentar dos cargas, vamos a decir, bifásicas en este caso, ok. Tenemos dos líneas de alimentación y podemos alimentar estas dos cargas alternadamente, ok. Vamos a elaborar más al respecto. Es importante este tipo de interruptor. Lo podemos usar también en los transfer switches que usamos para nuestras casas, para los generadores. Vamos a hacer más videos al respecto explicando o dando más ejemplos acerca de estos usos, de estas aplicaciones. Miren, aquí tenemos otro tipo de interruptor, ok. Este es un limit switch. Quiero que se haga notar aquí cómo funciona. Cuando la palanca es activada, nos cierra un contacto. Bueno, nos puede cerrar o abrir, ¿verdad? Dependiendo del tipo de contacto. Aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que son los contactos normalmente abiertos. Y contactos normalmente cerrados. Que en este caso, son accionados por un medio mecánico, por una palanca. Son muy útiles. Los usamos mucho en puertas automáticas, en sistemas de control, contadores, por ejemplo. Sistemas industriales son muy útiles. Sus aplicaciones son muy variadas, ok. También les vamos a mostrar más aplicaciones de los limit switches. Son muy utilizados en la industria. Aquí enseguida les estamos mostrando cómo trabaja un interruptor de presión. Vamos a decir, en un compresor, ok. Cuando el motor funciona, se alcanza cierta presión y nuestro contacto se puede cerrar o se puede abrir, ¿verdad? Dependiendo de si estamos trabajando con un contacto normalmente cerrado o normalmente abierto. Es muy útil para sistemas de aire, sistemas en los que tenemos que controlar presiones o flujos de aire, vamos a decir. Aquí enseguida, lo que les estoy enseñando es un interruptor de flotador. ¿Qué es un interruptor de flotador? Pues, es un sistema que cuando, vamos a decir, el nivel, los niveles de los fluidos varían, nos activa un contacto, ok. Puede ser, otra vez, normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces, es un, también, es un, es un interruptor mecánico, vamos a decir. Entonces, así es como funciona. Por ahí hice un video de, de flotadores, en donde tenemos una cisterna y utilizamos este, este control, ¿verdad? Para que nuestro sistema funcionara. Entonces, por ahí les encargo que lo vean también. Miren, enseguida les quiero mostrar un switch de temperatura. Este tipo de switches, por ejemplo, los podemos encontrar en los, vamos a decir, calentadores de agua de sus casas, en los radiadores de los carros, vamos a decir, de los automóviles. Entonces, simplemente es un material bimetálico que, al incrementarse la temperatura, se expande, ¿verdad? Y actúa como interruptor, ¿verdad? Entonces, también es bastante, bastante usado. Miren, ya continuando con nuestra animación, ya empieza aquí algo un poquito más complicado. Vamos a hablar de nuestros switches o interruptores de contacto momentáneo. En este caso, están ustedes viendo la animación de un contacto normalmente abierto. Su función, básicamente, es de que al presionar a este botón, el flujo de la corriente continúa desde un punto hacia el otro. Básicamente, lo que hace es dejar pasar la corriente, ¿ok? Es muy importante este principio. Enseguida tenemos el botón de paro. Es la inversa del botón de arranque. Aquí ya tenemos en su estado normal, este switch o interruptor, este contacto, nos deja pasar la corriente, ¿verdad? El flujo de la corriente. Cuando lo presionamos, se interrumpe el flujo de corriente. Y de esta manera, pues, desconectamos nuestro circuito. A continuación, voy a, miren, en este, vamos a decir, en esta animación, van ustedes a ver cómo funciona un contactor, ¿ok? Como ven ustedes, un contactor está constituido de una bobina que, vamos a decir, cuando es activada, nos genera un campo magnético y este campo magnético nos mueve un cierto número de contactos, ¿ok? Los contactores, nosotros podemos también tener contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces, pero en este caso, combinamos la acción electromagnética con también la acción mecánica, ¿verdad? Al momento de cerrar o abrir nuestros contactos, ¿ok? Todo lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra bobina y, de esa manera, nuestros contactos se van a cerrar o abrir, dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿ok? A continuación, lo que sigue es un, vamos a decir, un diagrama del arranque y paro de un motor. Ahora, este arranque y paro, este arranque y paro es, es muy común, este diagrama es muy común, lo utilizamos mucho en la industria, es lo más sencillo que nos podemos encontrar. Como ven ustedes, está constituido por un botón de paro, un botón de arranque, un contactor. Bueno, en este caso, estamos mostrando nuestro overload, ¿verdad? Nuestro relevador de sobrecarga. Entonces, cuando ya se incluye un relevador de sobrecarga, el nombre correcto sería starter o arrancador, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a explicar en otro video más adelante, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un arrancador y un contactor? Básicamente, es la protección térmica que los arrancadores tienen y que los contactores no tienen, ¿ok? Entonces, miren, aquí lo que les quiero mostrar en este, en este diagrama es el alambrado, ¿ok? La numeración también de nuestros contactos. Si ustedes ven aquí, nosotros tenemos ya marcados nuestros contactos. Estos números ya están normalizados, ¿ok? Esta numeración de nuestros contactos es algo ya normalizado los fabricantes normalmente. Así es como los tienen marcados. Básicamente, es el alambrado, ¿verdad? De nuestro sistema de control, ¿ok? Más adelante, ahorita que continuamos con nuestro video, les voy a mostrar la animación y cómo la corriente fluye a través, primero, del botón de arranque, del botón de paro y cómo alimentamos nuestra bobina, ¿verdad? De una manera gráfica para que se entienda, ¿ok? En otro video también vamos a, vamos a decir, vamos a explicar esto más a detalle. Aquí es una información general, visual también, para que quede claro y más adelante vamos a hacer prácticas, porque tal vez en este momento algunos de ustedes se confundan, ¿verdad? Pero básicamente, así es como funciona el flujo de corriente en este sistema, ¿ok? Miren, aquí en la animación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando, cuando nosotros presionamos nuestro botón de arranque, vean ustedes aquí en donde tenemos nuestra corriente, ¿ok? El botón de paro está alimentado, la corriente pasa a través del botón de paro, pero está detenida en el botón de arranque porque aún no lo presionamos, ¿ok? Entonces, nada está funcionando hasta este momento. En el momento en que nosotros presionamos el botón verde, el botón de arranque, la corriente fluye, ¿ok? Y nos alimenta nuestra bobina, la bobina de nuestro contactor o arrancador en este caso, ¿verdad? Porque aquí sí vemos la protección térmica. Entonces, al momento de dejar de presionar nuestro botón verde, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la corriente sigue a través de nuestro contacto auxiliar y la bobina continúa siendo energizada, ¿ok? Este concepto es un poquito difícil de entender al principio. También vamos a explicarlo más detalladamente para que nos quede perfectamente claro. Ahora, ¿cómo desconectamos nuestro sistema? Bueno, el sistema se desconecta en el momento en que nosotros activamos o presionamos el botón de paro. En ese momento, la corriente se interrumpe y desconectamos nuestra bobina. Al desconectar nuestra bobina, otra vez, o al interrumpir el flujo de la corriente, nuestro contacto auxiliar se abre y el sistema se desconecta, ¿verdad? Este sistema puede estar, you know, controlando un motor o cualquier tipo de carga, ¿verdad? Dependiendo del uso que le estemos dando. Entonces, este tipo de control es muy común. Más adelante, vamos a explicar más al respecto. Bueno, amigos, pues esto es todo por este video. Si les gustó, por favor, denle like, compartanlo y suscríbete. Es muy importante para nuestro canal, para que siga creciendo. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.